Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia bíblica Sensato pa' que la colocan Y un y la meseta se pida La sobra está caliente Ready pa' solar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Yo la conocí en un taxi En camino pa'l club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está por un accidente No me importa si está es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si es casada No la quiero ver ni tan grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo En el taxi, la conocí caminando por un bad street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Visa, que chula, lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella sabe de todo, 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 todo 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 Yo la conocí En un taxi yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Sí, ¿can I get a kissy? ¿Can I get a jiki? You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de dominiki Te pone kinky You put it in places That I would never think it try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no A ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Daña a mí la musa Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró con una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me parezco así Yo, 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 yo me parezco así Ella está por un ensinante, no me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí No me importa si es casada, no le quiero brindar a mí, yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me parezca, sí, yo, 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 yo me parezca, sí Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 ella sabe de todo, 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 todo La fantástica de M.H.2 Le voy a hacer listo y la víncula, sensato pa' que la colocan Yo ni la meseta se pida, la sopa está caliente, vení pa' sobrar la moca Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace de todo, 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 todo Ella sabe de todo, 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 todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo Ella hace todo, de todo, de todo, de todo D-D-D-D-DJ Chino Everything is just fine, why? Because she makes wine Everything is just fine, why? Because she makes wine Omani Garcia